La verdad que en pocos minutos más se van a abrir las ofertas de las empresas que van a cotizar para llevar adelante la construcción de esta avenida interurbana, que bueno, es el tercer intento, ¿no? Yo intenté en dos oportunidades anteriores, y bueno, como dice el refrán, parece que esta es la tercera, es la vencida. La verdad que nos costó mucho, es una obra realmente muy importante, más de 540, 550 millones de pesos, la inversión en el primer tramo que va desde Capitán Bermúdez hasta San Lorenzo, que va a cambiar toda la fisionomía de estos barrios, de las ciudades. La verdad que es una obra muy necesaria y que va a favorecer muchísimo a toda la región, no solamente a los vecinos que habitan en esa zona, ¿no? Claramente, dicen, se presenta como la obra más importante de los últimos 50 años para la región. Sí, sin ninguna duda es la obra más importante por lo que va a significar y por lo que significa también en el monto de la obra, que si bien parece una obra simple, es una obra muy completa, también tiene toda la parte hídrica para solucionar todos los problemas de inundación de esa zona, o sea que vamos a solucionar también un problema de vieja data de toda esa zona oeste de Capitán Bermúdez, Fraileo Beltrán, que en época de muchas lluvias sufren inundaciones, con terraplenes improvisados para que no le gane el agua. Así que, bueno, es una obra completa, ¿no?, que tiene toda la parte hídrica, toda la parte urbanística y, bueno, y también todo lo que tiene que ver con los servicios, ¿no?, porque a partir de que esta obra esté terminada que vamos a poder contar también con tránsito de pasajeros, bueno, muy importante. La primera parte, ¿ingresa también Rosario o desde Baigorria hasta San Lorenzo o la primera etapa es Bermúdez hasta San Lorenzo? Y para hacerla más ágil, con el gobernador, el ministro, hemos determinado que se abra de dos frentes. Se abra una licitación que es 270 millones aproximadamente, que es desde Capitán Bermúdez, calle Pellegrini, si no recuerdo mal, hacia Fraileo Beltrán y desde la ruta A012, la otra licitación, hacia Fraileo Beltrán. O sea, para que vengan trabajando dos empresas en paralelo y que podamos tener más rápido la obra. ¿Necesario para descongestionar la ruta 11 y como alternativa también a la autopista Rosario-Santa Fe? Sí, sin ninguna duda es una obra muy trascendente y, bueno, después vendrá o le tocará al senador del departamento Rosario poder continuarla porque siempre el objetivo fue poder unir desde la A012 San Lorenzo con la ciudad de Rosario también, con la conexión con Fraileo Beltrán y Capitán Bermúdez. Aprovechamos la situación de oír combustible, ¿cómo ve la decisión de la quiebra por parte del juez que tiene la causa? Bueno, hay un optimismo en que se va a poder recuperar o no van a perder los puestos de trabajo que es lo más importante y que va a haber una continuidad en el funcionamiento de lo que es hoy combustible. Así que, bueno, creo que se está trabajando muy bien de parte de los representantes de los trabajadores y, bueno, hay que hacer votos para que esto continúe y no sigamos perdiendo puestos de empleo en toda nuestra región que, bueno, que la verdad que ya hemos pasado en otras épocas allá por la década del 90 y la verdad que nos genera mucha angustia, mucha impotencia porque casi que no está al alcance de uno poder, uno trabaja, colabora, acompaña, pero no puede definir que queden o no queden estas empresas trabajando. Aparte, la presencia todavía ahí de los trabajadores da por cierto lo que usted presentaba en un proyecto de también la peligrosidad de la planta detenida, lo que significa el impacto ambiental. No, seguro, la planta detenida es un riesgo, un alto riesgo, no solamente para la ciudad de San Lorenzo sino para todo el coronel industrial y eso sí nos lo podemos permitir, por eso, bueno, el Estado Nacional deberá pensar seriamente si no hay una oportunidad como se ocupa del daño ambiental que ya está originado y que puede llegar a originar en caso de estar parado. Bueno, tiene, a ver, lo determinó la última inspección técnica que necesitan no menos de 100 personas para mantener el estatus quo, o sea, para que no pase nada. O sea, eso es lo mínimo e indispensable que tiene que tener. Bueno, pero ahí también deberá estar la responsabilidad del gobierno nacional, no en hacerse cargo. La última, ¿cómo es el contexto nacional con este dólar disparado a través del FMI en la Argentina? Usted que vivió los 90, ¿cómo nota esto? Sí, lo veo complicado porque si bien tomar un crédito con el FMI es la tasa más baja que existe en el mercado, trae una serie de condiciones y esas condiciones que el FMI le pone al gobierno tienen que ver con más ajustes, más ajustes quizás en el sistema jubilatorio, más ajustes en las leyes laborales y eso es complicado, no da en la idiosincrasia de este país para seguir llegando a más ajustes, me parece que va a haber que repensar y hacer un gran acuerdo nacional entre todos los partidos para ver cómo se sale adelante. Me parece que de ninguna manera debemos desde la oposición aprovechar este momento crítico de la economía de nuestro país para echar más línea al fuego, todo lo contrario, creo que debemos ponernos a trabajar y entre todos ver si le podemos encontrar la solución y la salida. Senador, muchas gracias. No, gracias.